Eugenio, tú que haces negocios en Los Ángeles y en Latinoamérica, ¿cuál es la principal diferencia que nos podrías dar a los emprendedores latinos de cómo se manejan esos mercados y algún tip para eso? Habrán entrado ustedes porque vieron a Eugenio Derbez de la miniatura, pero hay algo más grande que eso, y son dos ecuatorianos, el Alejo Chauvin y el Jorge Ulloa, que les habrán conocido de Enchufe TV, pero hoy nos metimos en una producción que están haciendo en Ciudad de México, de la productora de Eugenio Derbez, en donde el talento ecuatoriano está casi tan reconocido como el talento ecuatoriano en la Premier League, en donde todos le quieren a Moisés Caicedo. Hoy en Marcas que Impactan, los dos guaguas ecuatorianos de Eugenio Derbez. Bueno, y estamos con Alejo Chauvin. Alejo es nuestro talento ecuatoriano, que aquí la gente de otras producciones monstruos dicen, ¡Wow! ¿Quién es su director de fotografía? Dicen, es un ecuatoriano a rechazo. Dices, a rechazo, amigo. Primera pregunta, ¿qué te pasó de chiquito para decir, mamá, quiero hacer cine? Uy, bueno, primero decirte que el fan aquí soy yo, de verdad, el que se llena de ilusión de estar contigo soy yo, yo soy muy muy fan de tu canal, y sobre todo porque cuentas cosas buenas, y cuentas, haces que el país muestre otra cara que los medios no la muestran, y eso, agradecerte primero por eso. Gracias, Alejo. Y después de eso, yo crecí en baños, yo nací en Quito, pero crecí en baños de Agua Santa toda mi vida. ¡A rechazo! Y en baños no tenía televisión, no tenía internet, no tenía nada, y literalmente había Gamavisión, en esa época se llamaba Gamavisión, y cuando llovía se iba. Entonces yo crecí sin noción de visión audiovisual, yo crecí sin ver televisión prácticamente. Lo que me hizo querer hacer cine fue un día que estábamos, teníamos un hotel, y una amiga de mis papás le regaló un DVD, pero el DVD es en DVD, sin película, sin nada, y teníamos un DVD y mi mamá puso ahí para que los gringos vean cuando traigan su DVD. Y había una vez un francés, un tíxta francés que estaba viendo a Meli. Yo caminaba, me acuerdo, caminaba por el hotel, y de pronto me frené y en la televisión veo a Meli. Y no entendía nada porque estaba en francés ni nada, pero las imágenes que vi de esa película me impactaron un montón. Y ese día dije, ok, yo no sé cómo, no sé cuándo, no sé qué es, pero sé que eso quiero hacer. Lo más arrecho el día de hoy es que el director que está dirigiendo a la movida, el que dice, acción, es ecuatoriano, es hispana, Jorgito Ulloa. Gracias, amigo. Qué loco vivo y felicitaciones. ¿Cómo llegas tú a esto de estar hoy en México con Eugenio Derbez dirigiendo al lado, sobre el man, diciendo, ay, hagan esto, griten así? No, con él, con él, no, feliz, feliz. O sea, de verdad ha sido una experiencia increíble. O sea, estoy demasiado agradecido por lo que está pasando. Porque, a ver, esta es una de las series más grandes que se ha hecho en la historia en México. Y viendo como todo lo que estaba pasando, dije, ¿cómo llegué acá? También, o sea, la misma pregunta. ¿Qué chuchas hago aquí? O sea, ¿cómo llegué acá? Y después, claro, entendí el camino y digo, sí, sí, se ha trabajado demasiado. Pero sí, un punto en el que dices, a ver, estoy con el elenco más pro de México, en una serie gigante, con el equipo más pro que podría alguien pedir. Entonces, no, a veces viendo el cuadro digo, gracias por esto, o sea, gracias por esto. ¿Qué ecuatorianos más están dentro de esto? Bueno, está Alejandro Chauvin, que es el director de fotografía, que me ha acompañado en todos mis proyectos, en putas redes sociales, en Dedicada a mi Ex, en Enchufe TV. Está Karina también, que está como asistente de fotografía. Bueno, estamos con la famosa Sofi. ¿Por qué te obligan a ponerte chompa, estos mijines? Para empezar, no sabía que se decía chompa. Ah, sí, cuando la traducción ecuatoriana o española es chompa. Ya, de ahora en adelante, chompa para todos. Porque estoy grabando una serie y estoy en personaje, y entonces no me dejan salir con eso porque me demandan, básicamente. Sí, hay que cuidarse de las demandas, los deudados son bien bravos. Ahora, acabas de lanzar un documental. ¿Qué nos puedes contar sobre tu documental? Es una serie de documental que es para Prime Video, ya está arriba. Y básicamente le fui a dar clases de comedia a personas que están en la cárcel. Porque para mí la comedia es la única manera o una de las mejores formas de que la gente escuche a personas que no están dispuestas a escuchar. Cuando ya estabas diciendo, voy a México, vengo a esta producción con Eugenio Derbez, ya son ligas mega mayores. ¿Tuviste alguna duda o alguna cosa? Decir, ¿será de lanzarse? Yo creo que siempre existe, no recuerdo ahorita el nombre este complejo, de no sentir que eres el... Síndrome del impostor. El síndrome del impostor. Yo creo que algo por lo que luchamos un montón es el síndrome del impostor. Porque siempre hay esta cosa de... A ver, el primer día que... Cuando tuvimos las primeras reuniones, dijeron, ganamos el proyecto con Eugenio Derbez. Yo, a mí se me iban las lágrimas de la felicidad porque decía como... De ver una película en la televisión y soñar en... Quiero hacer esto que no sé cómo, no sé cuándo, pero sé qué va a pasar y tengo que caminar en el camino. Y de pronto, de un día para otro, decir como... Sí, es tuyo el proyecto, vas a estar en México. Llegar acá. Y pues ahora no estamos en el foro principal, pero el foro principal es un foro gigante donde se construyeron cosas, pero en una escala que yo por lo menos no había podido vivir y que solo podemos ver en los making-ups de las grandes películas. Pero una vez que entiendes que has hecho un camino, sabes que puedes hacerlo, solo tienes que lograr pelear contigo mismo, luchar contigo mismo, decir como, ok, no soy un impostor acá, me merezco estar acá por el trabajo que he hecho. Bueno, cuando veníamos en el Uber hacia acá, le preguntaba, ¿qué chuchas es un director de fotografía? ¿Es el que toma las fotos de la película? Pero si es un video para que chuchas toman fotos. Entonces, ¿cómo podrías explicarle a tu abuelita en Cristiano qué carajos es un director de fotografía en una película? Estaba así lo que le dije a mi mamá después de tres años que me preguntaba lo mismo cada vez que me decía que estaba estudiando. Y el director de fotografía es el que logra sacar de la cabeza del director las ideas y plasmarlas en imágenes. ¿Y qué traen ustedes en estos camiones? Esta producción es tan, tan grande que cada departamento tiene sus camiones. Ese camión que está allá es uno de los tres camiones de luces que traemos ahora. Este camión que está acá es el camión de cámaras. Y vestuario tiene como dos camiones donde traen lavadora, secadora, máquinas de coser. Y props trae un carro lleno de pistolas, de armas y de cosas. O sea, lo que les evitan llega con dos bolsos. Al grabar el podcast vos llegas con dos camiones. Exactamente. Si bien es interesante como tienen tantos camiones, con tantos recursos para todas las cosas que hacen. Y uno de los recursos más importantes que tú necesitas como emprendedor es poder cobrar con tarjeta de crédito. Y hoy cobrar con tarjeta de crédito es tan sencillo como bajarte la aplicación de Payphone, mandar un link y cobrar rápido. Hay gente que dice, bueno, pero ¿y eso que cobro? Luego me cuesta 6% de oro al banco. O ya puedes pagar el IES, agua, luz, teléfono y varios otros servicios de empresas con tu saldo Payphone. Con lo cual ya cuesta cero polito, cero. Estamos con Adrián Mostalac. Adrián, ¿qué función tienes tú aquí dentro del equipo de Eugenio? Bueno, pues yo soy estudiante de Eugenio. En realidad yo me encargo pues de que Eugenio llegue perfectamente al set, se puede ir a su casa, pueda tener sus comidas, tenga aquí con quien dejar a Fiona. ¿Cuál es una anécdota que nos puedas compartir para que la gente se pueda dar cuenta qué tipo de persona es Eugenio Derbez? Como sabrá la gente, Eugenio Derbez ama a los animales. Es una anécdota que recuerdo, es en una grabación de una película. Muchos, muchos perros callejeros. De verdad, muchos. Y lo que hizo Eugenio fue el estir... Estiril... ¿Ustedes saben qué es? Esterilizar. Sí, carajo eso. Eso, esterilizar. Pues más de 50 perros. De verdad que sin necesidades de cámaras, sin que nadie se enterara de ¡Ay, oigan, Eugenio está haciendo tal! Nadie. En realidad, él, por su propia voluntad y con esa intención de ayudar, hizo sin que nadie se enterara. ¿Cómo sientes que ve la gente a los ecuatorianos? ¿Te ha pasado que ya llegas a decir soy Ecuador o Enchufe TV? ¿Has notado reacciones particulares de la people? A ver, Enchufe TV de verdad que ha tenido... O sea, tiene un contexto de bastante respeto, siento, sobre todo en la comedia. Y eso es bien bonito. A veces uno no se la cree, pero creo que es una buena credencia. Yo estoy ahorita en el Bitcoin. Bitcoin es como que la cumbre de influencers y youtubers más grande en habla hispana. Y ahora llegas y te preguntan ¿De dónde eres? De Ecuador. Y es ¡Wow! Ecuador, Enchufe TV. Digo, o sea, no, no, no hago videos de Enchufe TV, pero veo Enchufe TV, son de mi país. Y además es a rechazo cómo nos han puesto al Ecuador en el mapa. Y además me encanta cómo le oyes a Eugenio Derbez, que habla también de los ecuatorianos. Y creo que están haciendo más que el 50% de gente en la Asamblea Nacional. Y eso es algo que destacar. Esténse pendientes, porque de verdad estamos dejando ahí a nuestro corazoncito ecuatoriano en alto. Bueno, y estamos con Pablo Calazo. Él es el productor de toda esta movida loca que ven aquí. ¿Qué fue lo que te pasó a vos en la niñez para decir, voy a meterme en el negocio de hacer películas? ¿De dónde el trauma, no? No, es una familia completa que se ha dedicado a esto. Son ya la tercera generación. Mi mamá fue productora, es productora más bien. De ahí aprendí la producción desde muy chiquito. Ahora, hay mucha gente en Latinoamérica que dice, no, es que la gente no valora, es difícil, no pagan bien. ¿Qué puedes decirle a ese estudiante de cine que ya está estudiando cine, pero ya tiene ese pensamiento que la gente no valora, que no se paga bien, que es dificilísimo triunfar? ¿Tienen razón? Mira, creo que como todo en la vida, finalmente es un trabajo, este es un trabajo de constante aprendizaje y de perseverancia. Es un camino difícil, es un camino que hay que trabajar mucho. Los estudiantes que salen de la escuela, siempre mi recomendación es que se metan en el set, aunque salgan con título de director o de lo que sea, que se metan en el set, porque este trabajo se aprende mucho en preparación y se aprende mucho en ejecución. ¿Jime también es alguien que está muy cercana en el equipo de Eugenio? ¿Qué haces tú, Jime? Yo básicamente soy su maquillista, pero llevo ya tantos años trabajando con él y lo admiro y lo quiero tanto que no solo lo maquillo, o sea, cuido su piel, cuido su cabello, cuido su alimentación. Como la mamá. Pues es honesto que no, que queremos que esté bien. ¿Alguna dégnauta que nos puedas compartir de Eugenio? Es que puede estar fatigado, cansado, que comemos andando en una camioneta así y todo y siempre que alguien le pide una foto, un autógrafo, lo hace. Si tú quieres resúmenes semanales de libros a la criolla y una reunión virtual entre la gente de la comunidad, aparte del botón suscribirse, puedes encontrar el botón unirse. Ahora estaba en el Bit.com y preguntan, ¿Quién ya tiene una comunidad de más de 100 personas en YouTube? Digo, yo ya tengo 200 y es increíble cómo hay cosas de creadores mexicanos que no están aprovechando eso, pero que la comunidad de marcas que impactan estamos juntando a esos ecuatorianos de ñeque que quieren sacar a su país adelante. Si eres uno, pilas. Eugenio, tú que haces negocios en Los Ángeles y en Latinoamérica, ¿cuál es la principal diferencia que nos podrías dar a los emprendedores latinos de cómo se manejan esos mercados y algún tip para eso? Cada vez que me preguntan que por qué están triunfando los latinos en Estados Unidos, por ejemplo, en mi caso, cineastas como Cuarón, como del Toro, como Ñarritu, yo siento que tenemos que compensar que en Latinoamérica no tenemos los millones de dólares que tienen para producir en nuestro país. En Estados Unidos todo es dinero y efectos especiales y en Latinoamérica todo es creatividad. entonces yo creo que cuando finalmente alguien, como en este caso nuestro querido Alejo, que ahorita lo tengo de director de fotografía, me encanta trabajar con él porque lo que en Estados Unidos sería carísimo, él me lo resuelve con creatividad. y yo creo que esa es la gran diferencia mientras un director de fotografía le pide salvo y dice no, está muy complicado porque tengo que traer una grúa y tapar aquí y subir acá y te pide una cantidad de cosas que serían costosísimas, Alejo con creatividad, se sube un árbol, me pongo una escalera, agarro un palo, lo que sea y es el mismo resultado, nada más que uno cuesta mucho dinero y el otro tiene mucha creatividad. Si ustedes leen el libro ¿por qué fracasan los países que relatan de la viveza criolla? ¿Qué es un problema? No sé si le llaman viveza criolla en México, es el problema de dar mordida y de estar haciendo cosas, o sea, que es un problema grande. Pero el rato que los latinos cambiamos la viveza criolla por creatividad criolla dominamos el mundo. ¿Cuál es aquella lección para la vida que te dejó tu mami y que nos puedas compartir a nosotros para aprender algo de esa mujer que parece que ha sido muy sabia? Muy. Una frase linda, la soberbia va a caballo y regresa a pie. Hay que mantenerse humildes, hay que trabajar mucho, este es un trabajo, como digo, de mucha perseverancia y de constancia. Hay varios productores, ¿cómo es esta movida? Sí, este es un show que está producido ejecutivamente por Eugenio Derbez, Ben Odell, Javier Williams y yo estoy a cargo de la producción física que es ahora sí que toda la ejecución de los fierros y que se haga. Veo algunos ecuatorianos, tengo el Alejo Chauvin, me contaron que Jorge Ullo está aquí haciendo, estaban en descuento los ecuatorianos o ustedes son así como el Liverpool que anda viendo ecuatorianos que juegan bien y se lo traen para acá con la movida. Andamos con el ojo puesto en Ecuador y en toda Latinoamérica viendo dónde hay talento para traerlo. Sabemos que Eugenio Derbez es uno de los pilares de este proyecto, ¿cómo llegas a él? Si hay una forma de resumen es con trabajo. Cuando yo empecé en Enchufe TV que fue como mi primera escuela, ejercicio, trabajo, es un poco extraño porque Enchufe TV fue como nuestro gimnasio de visual, o sea la oportunidad de crear y de desarrollar y soltar nuestras ideas y literal fue una cosa de trabajar y trabajar y trabajar y trabajar durante casi siete años hasta que Eugenio vio un sketch y un día que Eugenio vio un sketch se contactó con el canal hubo un cruce de canales y fue como me gusta lo que están haciendo en Ecuador, me gusta lo que están creando en Ecuador pues asomen y hagamos algo juntos y ahí fue la primera vez que nos conocimos y hay un especial que está en YouTube que se llama Enchufe de Paseo y hay un enchufe de Paseo México que se llama Juegos Macabrones que fue con la primera colaboración con Eugenio. El primer paso para hacer una marca que impacta es registrarla y para registrar tu marca siempre te recomendamos Ulpik.com búscanos en Google ingresa a nuestro chatbot o a nuestra página y en cuatro minutos paga con transferencia tarjeta de crédito o Bitcoin y empieza protegiendo ese activo tan importante que reflejan los valores de lo que en realidad quiere ser. La segunda pregunta se la voy a dejar a alguien que admiro mucho que te admira mucho también y creo que va a ser alguien que nos va a dar algún rato un premio Oscar que es estudiante de cine que es Estevitán Estevitán Mucho gusto Igualmente Igualmente La pregunta es ¿Qué tienen Alejo Chauvin y Eugenio Derbez que les ha llevado al éxito que deberíamos tener los jóvenes que queremos hacer cine? Yo creo que para tener éxito se necesitan muchos elementos necesitas tener talento necesitas tener disciplina necesitas también aunque no lo creas ser una buena persona conozco gente talentosísima cuando mencionas su nombre dice todo el mundo no, no, no sí, no, es muy bueno pero no, no quiero lidiar con él en una filmación o no, es muy incumplido es muy bueno pero no sabe si va a llegar o sea, hay tantos elementos que definen el éxito y la verdad es que yo lo que he encontrado con Alejo es una combinación de creatividad talento un gran ser humano nunca te dice que no a nada como director lo agradeces mucho porque todo lo piensa dice a ver qué invento a ver qué hago pero lo logra el otro día estábamos 150 extras 13 o 15 autos antiguos el centro cerrado nos faltaba una hora para terminar este y Alejo no sé qué hizo pero sacó el llamado y lo quería decir y si ponemos la cámara acá a ver ahorita qué hago y lo hacía y la sacaba entonces la verdad como director lo agradeces mucho a este señor Derbez ya nos dio sus palabras pero le quiero hablar con alguien que para mí es especial se llama Fiona Derbez hola gordita Fiona dice que tiene 11 años le encanta comer todo lo que le dan para mí que acabo de perder a Churchill o sea no tiene idea la emoción que me da ver a un bulldog y poder abrazarlo y se ve que está muy hermosa está gorda tiene papada tiene papada cuente Fiona qué tal le gusta le gusta trabajar aquí sí a veces cuántas horas duerme al día 22 cómo podrías explicarle a la gente el amor del bulldog es que el bulldog tiene un los que tenemos bulldog entendemos que tiene una personalidad muy especial o sea la gente los ve y nada más dice ay mucha gente me dice ay qué feo cara tiene no tiene una cara usted señora exacto y hubo una señora que se me dijo un día era una gringa y me dijo es tan fea que es bonita no me dijo she's so ugly that she's cute le digo pues sí la verdad sí es equipo bulldog el hecho de venirte a vivir en México cuál fue el reto o el principal reto que tuviste uy la decisión creo que creo que a ver con George Jorge Ulloa de Enchufe TV soñamos siempre crecer y crecer y siempre nuestro sueño ha sido crecer y no como un término de ambición no como llegar a México o llegar a Hollywood o llegar a las grandes ligas sino como poder hacer cada vez más proyectos que nos apasionan y ahora con mi esposa que está siempre conmigo ella fue Alejo si quieres crecer ahorita y se te abre la oportunidad en una industria tan grande como la mexicana pues vámonos si nos va bien nos va bien si no nos regresamos y no ha pasado nada pero vámonos y ella fue la que me empujó a decir vamos consejo Shirley ¿cuál es un consejo para casarse en la vida que le des a la gente así que está viendo esto? vean bien quién es esa persona si es que sus valores son compatibles y sus sueños son compatibles entre los dos es ahí bien ¿cuáles son los desafíos más grandes de estar en una producción de este nivel? lo más importante en cualquier producción de esta índole en los lugares donde tienes que trabajar con gente es bajarte de la silla del ego porque a la final el cine y el trabajo es una cosa comunitaria donde desde la persona que hace el catering que te trae el café todas las mañanas el que pone la luz el que pone el vestuario el que te acomoda la corbata el que te pone el maquillaje el que te limpia el sudor el que puso la silla la taza todos hacemos el cine entonces es súper sencillo súper fácil ponerte en la posición de soy el director soy el director de foto cuando en realidad esto es una construcción colaborativa y eso creo que es la clave clave del éxito es ser buena persona bien amigos sé el chisme que lanzan serie el 15 de septiembre estamos 11 punto 6 del aniversario de las Torres Gemelas besa huevada ah cierto bueno no nos han tumbado nada hasta ahora de que va a ser esta serie que van a lanzar es una serie que bueno la escribí con Natalie Valencia la dirigí completamente el señor aquí director de foto de toda la serie esta increíble producción de Eugenio Derbez vengo de él para Prime Video para Amazon que está hermosa se llama puta redes sociales que si es una apuesta grande de la plataforma y bueno creemos que de verdad es una una gran propuesta para la audiencia que espero que les guste un montón porque le hemos metido muchísimo trabajo pues eso mis dos mijines de ecuatorianos al liderando esa huevada solo así como para dar como un contexto de con quien hemos trabajado con quien trabajamos en este proyecto por ejemplo en el equipo de Lalejo estaban primeros de cámara que estuvieron en Walking Dead que grabaron con Coppola la maquillista que hicieron Roma la de Cuarón el diseñador de sonido de Hellboy de el laberinto del fauno de Ciudad de Dios ahora como hacen pero ustedes para llegar a decir a que está esta propuesta Amazon acolite en realidad fue una propuesta que le hicimos a la empresa de Eugenio Derbez convenio de él y ellos propusieron a Amazon hacer esta serie que es la primera serie en español de Eugenio Derbez después o sea de su empresa no solo el Liverpool está atrás de talentos ecuatorianos veanlo pilas de Eugenio Derbez que trajo estos dos mijines hijo de puta y va a reventar has hecho alguna cagada así que dijiste hijo de puta en la película me van a botar esta huevada el momento más duro que has tenido en esta producción en esta todavía no pero hay cagadas que has hecho hay una una en mi vida que es así épica y que con el Jorge Ullana nos encanta contarla alguna vez estábamos grabando un sketch no recuerdo el nombre pero era un sketch donde Mario Bros y Luigi se comían hongas velocinógenos y se iban para el libro es como que grabamos la toma ya la hicimos y el Jorge dice la tenemos listo y cuando el Jorge va caminando dice no esperense esperense me olvidé de un texto regresen 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 y empieza a llover y empezaba a llover y digo se van a mojar los actores el Jorge dice dale no sé qué yo monto la cámara así al hombro digo dame la cámara al hombro listo grabemos grabamos y cuando me la monté al hombro yo no me di cuenta que aplasté el botón de grabar y me dice listo graba y yo corté ok otra toma graba logré grabar la última pero las tres anteriores no las grabé y de hecho en la película dedicada a MX hay una escena en ese honor que la hice yo mismo que es cuando vi al cine y le dicen vas a grabar la boda de tu hermana y él entra y dice listo vas a grabar si graba graba y empieza a grabar cuando baja la cámara grabaste si ya grabé y corta y está en honor a ese momento suele suceder pero vean que interesante como puedes cagarla en la vida esas huevas que dicen hijo de puta pero como es que no sabes poner ron a la cámara pero son parte de quien te enseñó a superar los fracasos en la vida no sabría nombrar un mentor pero creo que como que la filosofía desde chiquito en la casa era como aprende tus errores y yo tengo esta frase que me ha llevado en la vida en general que no sé de dónde la escuché no sé quién la dijo la verdad pero decía como si tú que te caes en un bache es tu responsabilidad hacer que ese bache sea un trampolín o sea una fosa tú decides si te quedas en la fosa o lo usas de trampolín ¿qué tal trabajar con este par de figuritas de museo? pues mira por dónde empiezo Alejo es muy misterioso y yo al principio estaba como esta persona que no habla no hace ruido está solo ahí sentado y de repente dice una que otra palabra y dije esta persona nos va a matar a todos es de esos y Jorge ya se lo he dicho mil veces que tiene tiene un miedo al conflicto que por más que la gente haga algo mal Jorge le dice hermoso lo hiciste hermoso pero ahora vamos a hacer otra cosa diferente y es su manera de decir qué malo hiciste pero vamos a tratar de hacerlo diferente entonces así es trabajar creyendo ¿y cuándo fue la primera vez que empecé a usar nuestros artefactos? no sé si es una balanza o una o qué huevadas es esta es la cabeza de un trípode de cámara de cine es una cabeza o conner 2575D que es como la cabeza estándar de las grandes grandes producciones para aquel mijín que esté estudiando cine o que está en el colegio y quiere hacer cine pero que en la reunión de la familia dicen ¿cómo chuchas vas a estudiar cine? de eso no se vive esa gente es pobre esa gente no tiene que comer ¿qué puedes decirles tú? yo creo que hay una frase que desde chiquito me la decían que era más vale ser cabeza de ratón que cola de león creo que el mayor consejo es trabaja mucho da siempre lo mejor en cada paso y siempre que tu propósito de llegar a donde tengas que llegar sea el mejor momento en el que estás y cuando eso pasa cuando cada momento que tienes das lo mejor que tienes para ese momento pues el resultado viene solito miren qué orgullo que personalidades tan increíbles del mundo del cine se refieran tan bien de los ecuatorianos pero lo que tenemos que descubrir hoy que no son ecuatorianos cualquiera son ecuatorianos que han trabajado que han sacado duro y que su viveza criolla la transformaron en creatividad criolla y están haciendo cosas increíbles estas son las gentes que hacen que si es que nacimos en un país pobre y corrupto no es nuestra culpa pero si morimos y nuestro país sigue siendo pobre y corrupto eso sí va a ser nuestra culpa y hoy antes de que el algoritmo de youtube te dé algún otro video párale un rato a esto y anda a abrázale a tu perro anda a darle ese homenaje ese peludito de cuatro patas que no están para toda la vida y dos los los de cuatro patas y y y y y y y y y Gracias por ver el video.